Hola gente bonita, aquí en casita, miren nada más, un molcajetito por ahí, unos frijoles hechos muy ricos, deliciosos refritos que Laura, esta hermosa mujer que tengo aquí conmigo y que me está apoyando, hizo unos frijoles muy sabrosos refritos y además hizo una salsa de jitomate, ay de esas deliciosas porque tostó, tostó, sí verdad, o asó el jitomate, no es jitomate hervido, sino asado y ustedes que saben, los que saben, una salsa deliciosa es cuando el jitomate se asa, mucho más deliciosa que cuando el jitomate es hervido y además una rica cecina que por acá, ay, que tenía años, que no comía cecina, que tenía unos años, imagínense, yay, 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 eso significa que estoy en mi tierra, atlisco de las flores y aquí está el molcajetito y aquí está la cecina, y además, ajá, ajá, que otra cosa tengo aquí, pues unos pápalos, estos son dos tipos de pápalos, los silvestres y los de campo, creo que así le dicen, verdad, los de campo, imagínense, en casa, aquí en mi casita en el jardincito, pues sí, rico, 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 y unas tortillas hechas a mano, pues es maíz fresco, así es, así que pues ahí nos vemos, disfruten, pásensela rico, I think this is it, till next time, y les ama, bye bye, besitos.